La congua y chuz gaca del Cadillac The way to die Por ejemplo a mi me mama Mago de Oz wey Es algo que muy poca gente sabe Es una de mis bandas favoritas wey De toda la puta vida wey No tanto como mis bandas favoritas Pero yo si te lo digo Si no hubiera escuchado Mago de Oz Yo creo que si me hubiera perdido políticamente hablando No mames porque que sí fueron una de las bandas no sé si has escuchado así como que ya, ahora sí no sé si te has adentrado alguna vez a la discografía de Mago 2, no sólo a fiesta para sino a todo de lo que hablan güey sí, hay una canción que me gusta mucho, se llama Fuego creo, algo así es como de mis favoritas La Danza del Fuego La Danza del Fuego y justo como que en esos tiempos sí me estaba un poquito más clavado con el Mago 2, pero es que yo los conozco por la otra parte yo los conozco justo, por Fiesta Pagana y Molinos de Viento, pero pues por esta experiencia de los bailes sonideros se volvieron como una banda de culto para toda esta banda rocker, marginal periferizada entonces yo los conozco por esa parte y nunca vuelven a pegar un tema como pegó primero Molinos de Viento y luego Fiesta Pagana que sigue siendo un putazo pero no mames ahí estaba yo muy morrillo ahí sí iba yo en la secundaria yo en la secundaria y me acuerdo porque me acuerdo que los convivios ponían Fiesta Pagana y pues yo morrillo de barrio pues sí me aventaba acá mis brinquillos de rock and roll y bailaba con las niñas me acuerdo mucho de eso y era como de ya pongan Fiesta Pagana pues al fin de cuentas era pinche escuela de barrio supongo que en otros lugares pedían otras cosas para bailar acá la banda pedía o sea pinches morritos caguengues de 11, 12 años pedían una Fiesta Pagana del Mago pero no fíjate que nunca ahorita que hablas de rolas así we acá bien raro una de las rolas con las que se armaba el baile era Romero el Madero de escape pedía